Muy buenas, bienvenidos a Puro Gamer. Seguimos un poquito a dieta, así que seguimos con comidas a notas. Vamos a hacer unas judías verdes. Para hacer judías verdes vamos a necesitar judías verdes, que ya las tenemos limpitas así, con peladas y cortadas. Necesitamos aceite, vinagre, pimentón, sal y aja. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer va a ser cocer las judías. Para ello ponemos agua al fuego, vamos a echar un poquito de sal. Y las vamos a cocer por espacio de, hasta que están blanditas, 20 minutos, media hora. Así que poquito en poquito las vamos echando. Para que les hagáis una idea yo voy a hacer 800 gramos de judías, para que coman 4 personas con platos generosos. Vale, pues ya tenemos las judías. Y necesito más agua. Ahí está. Así que ahora desde que empiece a hervir, una media horita, 20 minutitos, hasta que veáis que están cocidas, que estén blanditas. Vale, pues ya están cocidas las judías. Siguen al fuego pero ya sin agua. Y hemos puesto el aceite en nuestra sartén. Y vamos a echar láminas de ajo. Para que se nos doren. Todavía no está el aceite muy caliente, pero poquito a poquito se van a ir dorando. Vamos a hacer un refrito. Así que vamos a dejarlas que se vayan dorando poquito a poquito. Muy bien, pues una vez que tenemos botaditos los ajos, vamos a apartar la sartén del fuego. Y vamos a echar un poquito de pimentón. En mi caso lo tomamos dulce. Echamos el pimentón y prácticamente lo removemos. Lo cortamos del fuego porque si no se nos va a quemar el pimentón, ¿vale? Así que poquito a poquito lo dejamos cocinándose. No tiene que estar mucho. Y ya os digo que la sartén está casi fría. Hemos apagado el fuego hace como 30 segundos o así y lo hemos apagado el fuego. Así que ahora ya echamos el vinagre, que nadie se asuste. Y a las cubillas. Removemos un poquito. Para que se reparta el aceite. Sí que es verdad que normalmente las hacemos con más aceite. Pero como estamos un poquito a dieta, pues no nos queda otra buena. Pero hay que hacerlas con un poquito de aceite. Y ahora las vamos a dejar unos 3 minutitos o así al calor. Y los probamos. Bueno, pues mirad con qué pinta nos ha quedado. Vamos a probarlas. Y están bien buenas. A ver, es verdura, ¿vale? Con un poquito de rojito. Pero están buenas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, chicos!